¿Cuál es la penetración de Germán Araujo en la radio en Uruguay? Araujo es un fenómeno para mí que no creo se pueda volver a repetir por varias cosas, por las circunstancias en que rodeaban el momento político y social del Uruguay y por lo que irradiaba Germán, cuando él tomaba un micrófono, no volaba una mosca para escucharlo. Los mensajes de Navidad de Germán Araujo trascendieron fronteras. Muy difícil que pueda alguien equipararse. Ha habido muy grandes periodistas, muy grandes relatores, muy grandes lectores, pero el carisma que generaba Germán creo que es muy difícil de poder llegar a igualarse. ¿La penetración de la radio es importante en Uruguay? La penetración de la radio es muy importante. Es muy importante porque aún hoy día hay gente que se maneja con la vieja AM, escucha AM. No escucha ni FM y no escucha radios online. Mi opinión es que las radios AM en especial y un poco las FM van a ir tendiendo a desaparecer para ser suplantadas por lo que es toda una transmisión online. Que yo acá en mi casa tengo un equipo. Primero tengo un equipo de transmisión que yo voy al medio del campo y me conecto con la radio con ese equipo y puedo hacer notas. No preciso energía eléctrica, no preciso nada. Son equipos que son autosustentables. Y acá en mi casa yo tengo, para joder, como me dice, para despuntar el vicio, una pequeña radio online. Pero, claro, eso lleva un pago, una cosa en la parte cuando se hace gratis. Tiene un límite de tiempo, un límite de acceso de gente. Pero lo he hecho únicamente para disfrutar el vicio, para hacer algo distinto y para reafirmar mi concepto de que la radio online, la radio por internet, es el futuro de la comunicación, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Alejandro, ha sido realmente un gusto charlar contigo. Hemos aprendido un montón. Bueno, gracias por esta nota. Gracias. 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 Gracias.